La organización y comunicación entre los vecinos son herramientas claves para hacer de los barrios lugares más seguros. En el sector de San Ricardo tienen claro el panorama, por lo que postularon y adjudicaron la instalación de alarmas comunitarias. Me organizo, a ver, uno porque yo fui víctima de robo, a mí me entraron a robar a mi departamento, me llevaron todo. Y por lo mismo, porque el sector está malo en verdad. Y lo otro que también me motiva mucho es que en mi edificio hay mucho adulto mayor. Y lo encuentro muy bueno para ellos porque es fácil de que apreten y cualquier vecino pueda subir a ayudarle. En total, 132 viviendas de 5 diferentes comités de seguridad recibieron el kit que les permitirá alertar sobre hechos delictuales, problemas de salud y otras emergencias que podrían ocurrir en la comunidad. Antes de la alarma nosotros nos asomábamos por la ventana y nos golpeábamos nomás las puertas en caso de. O también usamos mucho el WhatsApp. Es muy bueno lo de la alarma en caso de un incendio, en caso de que quede un niño encerrado, solo, no sé. Yo creo que es bueno todo lo que se está haciendo. Los vecinos recibieron una capacitación para utilizar de forma correcta el dispositivo, además de orientarlos con diversas formas para seguir convirtiendo su sector en un lugar más seguro para disfrutar en familia.